¿Qué es el autismo? Es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta como una persona, se comporta, interactúa con otras, se comunica y aprende. Se lo llama trastorno del espectro porque existe una variedad de síntomas distintos. ¿Cuáles son los signos y síntomas? En general, los principales signos y síntomas se relacionan con la comunicación e interacción con otras personas, rutinas o conductas repetitivas o llamadas conductas estereotipadas. Los signos de alerta de TEA son Las causas específicas de los trastornos del espectro autista no se conocen por completo, aunque sí se sabe que a menudo están asociadas a factores genéticos. Para los padres de un niño con trastorno del espectro autista, el riesgo de tener otro hijo con el mismo trastorno es de 50 a 100 veces mayor. ¿Cómo la prevengo? Debido al desconocimiento de las causas del autismo, en la actualidad es imposible prevenir su aparición. No obstante, podría ayudar un diagnóstico precoz, tener conocimiento en la enfermedad, un entorno familiar comprometido con el problema y, sobre todo, contar con la ayuda de los profesionales adecuados. Esto puede contribuir de forma muy significativa al bienestar de las personas con TEA. Afecta con más frecuencia a los hombres que a las mujeres, en una proporción de 4 a 1. ¿Existen tipos de autismo? Según el DSM-5, existe el trastorno autista, el trastorno de Asperger, el trastorno generalizado de desarrollo no especificado, el trastorno de red, el trastorno desintegrativo infantil. ¿Cuál es su diagnóstico? El TEA puede ser difícil de diagnosticar, porque no existen pruebas médicas como los análisis de sangre, que ayuden a confirmar estos trastornos. Para hacer un diagnóstico, los profesionales evalúan aspectos como la conducta del niño y su desarrollo. A veces se pueden detectar a los 18 meses o antes. ¿Qué tipos de especialistas pueden intervenir? El neuropediatra, quien puede identificar el problema en el niño y dar la atención debida en el proceso de neurodesarrollo. El neurólogo, quien junto con un equipo interdisciplinario, como el psicólogo clínico y el psicopedagogo, se encargarán de buscar soluciones para ayudar a mejorar sus capacidades. ¿Existe algún tratamiento? No se ha encontrado una cura para el TEA, ya que lo acompaña al individuo a lo largo de toda su vida. Pero existen terapias e intervenciones conductuales y psicopedagógicas que ayudan a mejorar las capacidades del niño. Algunos de los tratamientos conductuales actuales son el ABA, DEMBER, PEX y TEACH. ¿Qué hacer como familia? 1. Aprender a comunicarse por medios visuales. 2. Anticiparle los cambios. 3. Enseñarles a distribuir su tiempo. 4. Evitar ceder ante las pataletas. Y por último, realizar rutinas para el día a día. ¿Cuáles son las capacidades de las personas con autismo? 5. Meticulosidad, curiosidad por temas específicos, conocimiento en temas de su interés, sinceridad, honestidad, respeto y cumplimiento de reglas, la atención de los detalles, adaptación y seguimiento de las rutinas, un buen manejo de tareas mecánicas y repetitivas. Son muy lógicos y tienen una capacidad para escuchar. Son muy lógicos y tienen una capacidad para escuchar.